Marisol Dovala, la estrella Marisol Dovala, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias, Jasmín y Alexa, lista, preparada con toda la información que tiene que ver con el pronóstico del tiempo. Les adelanto que para el día de hoy tenemos el ingreso de un nuevo frente frío, ya será el número 38, que va a afectar parte del norte, noreste de la República Mexicana. Y de hecho, para el estado de Sonora hay pronóstico de lluvia, de fuertes precipitaciones, lluvias puntuales. Seguimos con los cambios bruscos de temperatura. Pero por otra parte, este ambiente caluroso del que ya hemos platicado, sí va a continuar ya, yo creo que lo que resta de esta temporada. Ya estábamos hablando, nos vamos preparando para Semana Santa. Sí, los aires, ¿verdad? De Semana Santa, que por ahí dicen. Así es, Marisol, te escuchamos. Muchas gracias, pues iniciamos con toda la información. Usted ya lo sabe rápidamente, lo más actualizado que todos los días nos comparte el Servicio Meteorológico Nacional. Pues bien, tenemos el ingreso, como ya se lo platicaba, de un nuevo frente frío a la República Mexicana, ya sería el número 38. Esto en interacción con la humedad que se genera por la corriente en chorro subtropical, una baja presión para el día de hoy. Sí se van a tener el pronóstico de fuertes precipitaciones para el estado de Sonora y Chihuahua e intervalos de chubascos para Baja California, Baja California Sur y Coahuila. Por otra parte, esta circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera va a seguir generando este ambiente caluroso, ambiente sobre todo por la tarde, temperaturas que pueden superar hasta los 35 grados centígrados. Por eso es importante conocer cómo despertamos en general nuestro viaje por la República Mexicana. Tijuana despierta con una condición de cielo completamente despejada con 10 grados. Lluvia esta mañana precisamente para Chihuahua, una temperatura de 15 grados, 18 para La Paz. Un solo dígito para Durango con 9, ya en el sur de la República, Acapulco con 23, 19 grados para Tuxtla y Mérida, Yucatán nos reporta 20. Parte del estado de Sinaloa, parte del estado de Sonora. Vamos checando el termómetro en la Perla del Pacífico. Amanecemos con 14 grados, una condición de cielo mayormente nublada, la humedad que llega al 87%. Temperatura máxima para este sector del estado de Sinaloa, 27 grados centígrados. Por la tarde tenemos pronosticada únicamente una ligera capa de actividad nubosa, no hay pronóstico de lluvia y por la noche el termómetro baja hasta reportar los 18. Rápidamente, en la capital sinaloense, ¿cómo iniciamos este miércoles? Con 16 grados, una mañana mayormente nublada, cielos cerrados, la humedad que nos arroja el 74%, temperatura máxima 31 grados centígrados. Continúa esta nubosidad para Culiacán, sin embargo, no hay presencia de lluvia y de 31 por la noche la temperatura baja y nos marca los 15. Rápidamente, nuestra pequeña actualización en el sector de Huamuchil, iniciamos este día con 17 grados, una mañana nublada, la humedad que llega al 74%, temperatura máxima para este sector, 29 grados centígrados. Por la tarde continúa esta condición de cielo nublada, no hay pronóstico de lluvia y ya por la noche la temperatura nos marca los 14. En el sector de Guasave queremos conocer también las condiciones del clima para de esta manera organizar bien nuestras actividades. Iniciamos este día con 19 grados, una condición de cielo nublada, alta la humedad al 82%. Temperatura máxima para este sector del estado de Sinaloa, 29 grados centígrados. Por la tarde cambia la condición de cielo mayormente soleado, únicamente una ligera capa de actividad nubosa. Solamente tenemos el 4% de presencia de lluvia, esto por la tarde y ya por la noche la temperatura baja hasta reportar los 15. En el norte del estado de Sinaloa, en los Mochis, al momento 18 grados, una mañana nublada, cielos completamente cerrados, aquí la humedad que llega al 92%. Temperatura máxima para este sector del estado de Sinaloa, 27 grados por la tarde, una condición de cielo despejada, mayormente soleada. Y ya por la noche la temperatura baja hasta reportar los 15. En el estado de Sinaloa hemos platicado de algunas precipitaciones que se pueden registrar el día de hoy. Efectivamente en Abujoa por la tarde la temperatura nos marca 26 grados y tenemos el 43% de presencia de lluvia para que lo considere muy bien. Ya por la noche la temperatura disminuye hasta marcar 11 grados centígrados. Rápidamente en el sector de Ciudad Obregón amanecemos con lluvia esta mañana, una temperatura de 16 grados centígrados. Aquí la humedad que nos marca el 81%, temperatura máxima 25 grados centígrados. Y tenemos un alto porcentaje de presencia de lluvia hasta el 75% para que también lo tomen en cuenta en el transcurso del día. Y ya por la noche la temperatura nos marca los 11. Veamos también en el sector de Guaymas, también tenemos precipitaciones esta mañana, una temperatura de 17 grados. Alta la humedad ya que nos marca hasta el 80%, temperatura máxima 23 grados centígrados. Y este pronóstico de lluvia continúa por la mañana, por la tarde, ya por la noche nos esperan precipitaciones y tendremos una temperatura de 14 grados centígrados. Por último nuestro viaje por la capital del estado de Sonora por Hermosillo, 16 grados centígrados. Aquí tenemos cielos completamente cerrados esta mañana, la humedad que nos marca el 100%, temperatura máxima 26 grados por la tarde. Una condición de cielo despejada mayormente soleada en Hermosillo el día de hoy, al menos hasta el momento, no hay presencia de lluvia. Y por la noche la temperatura nos reporta un solo dígito, 9 grados centígrados. Y veamos esta imagen desde Los Cabos. Qué hermosa postal, realmente ya se antoja que llegue la Semana Santa con estas imágenes que nos hacen llegar. Gracias a las personas que constantemente nos envían una imagen, ya sea de un amanecer, de un atardecer o de unas lindas vacaciones desde cualquier parte que se encuentre. Hasta aquí la primera parte del pronóstico del tiempo. Jazmín y Alexa, regresamos con ustedes. Gracias.